Todavía no lo han bajado. En cuanto a un poco estos libres, uno también a Yadirka, bajo mi punto de vista, de gradación poca. Ayudando. Bueno, pues diciendo que qué hace este... qué está haciendo este hombre. No, es que sigue, me aguanta por fuera, no te creas tú que das... Y ese idiota que decía Sunoda, pues el idiota es Esteban Ocon. Que no creo que le haga mucha gracia cuando le digan lo que acaba de decir. El pequeño, el pequeño Godzilla. Luego si hay que defenderlo fuera, ¿eh? Y si pones a Sunoda con Esteban Ocon puede que sea el más alto y el más bajo de la parrilla. Pero Yuki Sunoda vio, sabe lo que pasó entre Verstappen y Ocon cuando le empujó Verstappen a Ocon. Y Ocon dijo, eh, eh, tranquilo. Con lo cual dice, mira, este es grande pero no entra al tramo. Sí, pero para lo mejor se mantuvo tranquilo con Verstappen. Yuki Sunoda, el pobre, unos 67 me parece que mide. Pequeñín, sí. Recuerda un poco a esos pilotos de antaño, ¿no? También a esos japoneses de antaño. Sí. Takuma, todos estos que iban por ahí que eran pequeñines. Ahora tiene una mala leche, ¿eh? Está concentrada, es pequeñito. El frasco es pequeño pero la concentración de adrenalina de Yuki es muy alta.